¡Vamos, muchachos! ¡Fuerza que se siente! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Campeonero es un sentimiento No se explica, se lleva bien adentro ¡Vamos, muchachos! ¡No sigo con la acera! ¡Campeonero, hasta que me muero! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Camepeonero es un sentimiento! No se explica, se lleva bien adentro Vamos a los fríos de la noche, vamos a los mireos, hasta que me vuelan. Vamos a los mireos, vamos a los mireos, vamos a los mireos, vamos a los mireos. No se explica que se va bien adentro Vamos ya no, no sigo a empecer Camionero, hasta que me muera Vamos camionero Vamos camionero Vamos camionero Vamos camionero Vamos camionero Vamos camionero El día que me muera En mi carro El día camionero Y con mi corazón A ver, en mi mundo No lo dejo de la paz ¡Suscríbete al canal!